Dios los bendiga amigos, bienvenidos a la cocina de Paola. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles otra receta. En esta ocasión hemos preparado una deliciosa sopa de frijol mixto con costilla de res. Una sopa súper nutritiva y deliciosa. Ahora si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a necesitar medio kilo de costilla de res, aquí ya la tengo bien limpia, una cebolla, una cabeza de ajo y dos hojitas de laurel. Aquí tengo medio kilo de frijol mixto, pero si ustedes gustan pueden utilizar un solo tipo de frijol, el de su preferencia. Aquí tengo agua hirviendo, vamos a añadir la costilla. La cabeza de ajo, la cebolla y las vamos a cocinar hasta que estén suaves. Yo le voy a añadir un poquito de sal, solamente una poquita y ya después verificamos el sazón. Olvidé mencionarles que yo el frijol lo dejé remojando toda la noche, esto nos ayudará a que se cocine más rápido. Aquí la costilla ya está bien suavecita, en este momento vamos a añadir los frijoles. Le voy a añadir un poco de consomé de pollo, esto es al gusto, nada más teniendo cuidado de que no se nos vaya a quedar salado. Y lo vamos a cocinar hasta que los frijoles estén bien suavecitos. Aquí ya está listo, de hecho ya casi se acaba. Ayer me tuve que ir al hospital y no me dio tiempo de terminar el video. Pero los frijoles se cocinan en 30 o 40 minutos máximo, porque como los remojamos, acelera el tiempo de cocción. Y de verdad que quedan, quedan muy ricos, porque como les dije, este es frijol mixto, tiene de varias clases. Así que el sabor queda muy, muy delicioso. Ok amigos, pues así nos queda este delicioso caldo, que aparte de delicioso, es muy nutritivo. Y bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, no olviden de darle like, suscríbanse si no lo han hecho, y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.